¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Pocoyo y sus amigos, Nina, Eli, Pato, Lola, Fred, El Pulpo, Pajaroto, Pajarito y Valentina. Primero voy a dibujar a Pocoyo y Nina. Empiezo por Pocoyo. Dibujo sus ojos, su nariz y su boca sonriente. Dibujo su cara y la forma de su cabeza. Él está usando un sombrero. Ahora dibujemos su cuerpo con sus dos brazos y manos. Y sus dos piernas. ¡Estupendo! ¡Te está saludando! ¡Di hola! Ahora dibujemos a Nina a su lado. Empiezo con sus ojos, su nariz y su boca sonriente. Dibujo su cara, luego su cabello y la forma de su cabeza. ¡Ella lleva un sombrero gracioso como este! Ahora dibujo su cuerpo con sus brazos y manos. Y sus dos piernas. Ella lleva puesto pantalones cortos y botas. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Coloreo de crema la piel de Pocoyo. Uso rojo claro para su boca. Coloreo todo su atuendo con este marcador azul. Empiezo con su sombrero. Luego sigo con su ropa. Finalmente coloreo su cremallera de amarillo. Ahora coloreemos a Nina. Su piel también será de color crema. Yo uso este marcador rojo claro para su boca. Para su cabello voy a usar este bonito marcador rojo. Coloreo todo su atuendo con este marcador verde kiwi, que es claro. Comienzo con su sombrero y luego con el resto. ¡Muy bien equipo! Seguimos dibujando a Ellie el elefante y a Pato el pato. Empiezo con Ellie. Dibujo sus ojos, su nariz y la forma de su cabeza. Ella tiene dos ojos grandes, orejas de elefante. Y ahora dibujo su cuerpo, sus brazos y sus piernas. Ahora dibujo las correas de su mochila. Y una forma de caracol sobre sus rodillas. Y continuamos con Pato. Dibujo sus grandes ojos así. Su pico. Y un sombrero en su cabeza. Ahora dibujo su cuello, sus alas. Y finalmente sus dos piernas. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo a Ellie ahora. Utilizo este marcador fucsia para colorear toda su piel o cuerpo. Luego utilizo este marcador azul para las correas de su mochila así. Ahora coloreemos a Pato. Como es un pato amarillo, uso este marcador amarillo por supuesto para colorear su piel. Yo uso naranja para su pico y piernas. Finalmente le coloreo el sombrero verde oscuro. ¡Muy bien equipo! Ahora sigamos dibujando a Lola, el perro y Fred, el pulpo. Primero dibujo a Lola. Dibujo sus ojos, su nariz. Y la forma de su cabeza. Con sus dos lindas orejas. Luego dibujo su cuerpo con sus cuatro patas. Junto a ella dibujo a Fred, el pulpo. Empiezo por sus ojos. Luego dibujo su cabeza y su gran boca sonriente. Con un diente en ella. Luego dibujo sus patas de pulpo. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo las orejas de Lola con este marcador morado. Para el resto de su cuerpo peludo, utilizo este marcador marrón claro. Para colorear al pulpo Fred, voy a usar este bonito marcador rojo porque es un pulpo, por supuesto, rojo. ¡Muy bien equipo! Finalmente dibujemos a Valentina la oruga. Y los dos pajaritos, pajaroto y pajarito. Primero dibujo a Valentina. Empiezo con sus ojos así. Luego dibujo su cuerpo, sus mejillas y boca sonriente. Finalmente dibujo un lindo lazo en la parte superior de su cabeza. Ahora dibujemos a pajaroto. Dibujo sus ojos, su pico y la forma de su cuerpo con sus dos pequeñas alas a los lados. Finalmente dibujemos a pajarito. Empiezo por sus ojos, su pico bien abierto. Luego la forma de su cuerpo con dos alas pequeñas y piernas. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Empiezo a colorear a Valentina primero. Ella es una oruga amarilla, así que voy a colorear su cuerpo con este marcador amarillo. ¡Qué cool! Le coloreo el moño azul. Valentina tiene la capacidad de convertirse en mariposa y volar cuando quiera. Y finalmente uso rojo para sus mejillas. Coloreo el cuerpo de esta pequeña ave dormilona con este marcador azul aguamarina. Ella no hace casi nada más que dormir y suele volar con los ojos cerrados. Yo uso naranja para su pico. Por fin vamos a colorear a pajarito. Le coloreo el pico y las patas de naranja. Luego uso rojo claro en su boca. Y crema para la lengua. Coloreo su cuerpo con el mismo marcador azul aguamarina que usé para su mamá. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!